Oye, en vez de poner en alto y publicar el mensaje, no, los hijos, la forma de vestir tal vez de la esposa o algo Pero es porque les gustan esas cosas, hay tanto tiempo que falta para estar en las cosas de Dios Bueno, al fin y al cabo, cada uno saca lo que está en su corazón Y le da también lo que está en el corazón del pueblo Porque le está regalcita Bueno, porque Marcos dice que los había reclamado de la muchacha, dice que ya se maquillan, se cortan y así salen a tocar música Ya, eso, es colmo Ya, pues, pero y él lo reclamó, no, dice que le dijo, mira, tenemos que ser fariseos, ¿qué me dice de estas fotos? Deseñó las fotos del profeta, lo tenía en la mesa Bueno, yo no vendió fotos, no tengo un mensaje Aquí en Demonología, el párrafo 102 dice Ustedes dicen yo, yo fui a la iglesia Nadu Buconosor era un gran hombre Pero porque él se puso altivo Dios le dio a él el espíritu de un buey Y lo dejó que comiera pasto por siete años Y que sus uñas crecieran Así como alguna de estas mujeres las tienen por aquí Tremendo el profeta Tamás que él hace crecer las uñas Dices como el abuconosor Estaba loco Con pensamientos de animal Para dejarse crecer las uñas Y fue poseído del demonio Un hombre fue poseído del demonio Y se desnudó de su ropa No le podían poner ropa Lo que quiero decir Son espíritus seductores El 105 dice Si ustedes aman el mundo O las cosas del mundo El amor de Dios ni siquiera está en ustedes La gente puede saltar Gritar toda la noche Hablar en lenguas Como derramar chícharos en la piel seca de una vaca Salir a la siguiente mañana Con bastante temperamento Para pelearle a una sierra eléctrica Y ir allá afuera y decir algo en la iglesia Que causará que toda la iglesia se separe No es nada más que espíritus seductores demoníacos Queremos volver a la palabra Donde Dios es pureza y es santo Amén Eso es correcto Espíritus seductores Contra la palabra de Dios Esta cita la usan hermano Cuando una persona le dice Por ejemplo que yo le diga al hermano Ya le leemos la cita de la camisa morada Y después yo lo veo llegar a él Al siguiente culto con la camisa morada Y le digo hermano Pero ¿y qué pasó con la cita? No es que la verdad es que No es tan morada Es más clarito Y fue al otro culto Entonces cuando le digo Pero hermano ¿Hasta cuándo usted va a seguir usando la camisa morada? Si la palabra dice que no lo tiene Entonces a eso le llaman temperamento de sierra Porque eso causa división ¿Por qué? Porque el hermano se enoja Se molesta Y no Y luego Ay esta hermana está haciendo problemas O empezó la discusión Se le llama discusión a eso Ah porque reclaman Se le llama discusión Se le llama echar a perder la atmósfera Cristiano es problema Claro Entonces Tiene que haber un equilibrio Porque Tiene que haber algo Porque si una persona solo enfatiza en eso Y en la palabra ya no Entonces sería ya algo En cuestión de la vestimenta Son cosas por ejemplo que tocamos así unos puntos Pero en cuestión de la vestimenta La misma persona debería Por ejemplo Siempre ha sido así Cuando las hermanas venían Y me dijo Mira encontré de los tacos Encontré esto Por eso yo digo Que un predicador defienda lo errado Cuando el profeta dice Un cristiano lo mismo Cuando quería agradar a Dios Ni bien hay en la palabra Corre a hacerlo No va a esperar que lo estén diciendo ¿No? Y eso en cada predicación En la mayoría de predicación Lo dice Lo dice Pero que ya pues hasta que ve la escritura Y bueno que alguien ve y le diga Y le justifique Ah no el pastor ha dicho Aún habiendo sabido lo que la Biblia dice Claro Y no hay nada Hay que hacer ya creo Aquí hay otra Mira Dice El conflicto entre Dios y Satanás El párrafo 127 Dice Las mujeres han llegado a ser Finas Más femeninas Y más y más atractivas Y que es Ellas se visten más atractivas Primero empieza a decir Que las mujeres se visten más atractivas Solía ser que las mujeres usaban Grandes vestidos Con mangas Y faldas largas Y cubrían su cuerpo Debido a que ellas no querían Que los hombres las codiciaran Ellas vivían para un hombre Que las escogía para esposa Hoy día las mujeres se vierten En esas ropitas Y la inmoralidad se ha ido en aumento En manera desordenada A tal grado que es aún más allá De lo que se puede imaginar Y ahí Cuando dice que va a África Y que esas mujeres Que están Y ambiente Conectaros con Dios Rápido buscaron Después aquí en la obra maestra Dice En el párrafo 187 Dice Caí en un éxtasis Y ahí había alguien conmigo Yo no vi a la persona Era solo una voz Yo miré Y mientras yo miraba A este lado Él dijo La novia aparecerá Para una vista anticipada Y yo me miré Y viniendo hacia mí Vi el grupo de mujeres Más bonitas Y limpiamente vestidas Que yo he visto En toda mi vida Pero todas ellas Parecían estar vestidas Diferentes Todas tenían cabello largo Y estaban vestidas Con mangas Y faldas largas Y así sucesivamente Eran jóvenes Se veían como de Yo diría como de 20 años Y así sucesivamente A veces no se van a vestir Y no se van a vestir 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 Entonces el rápido dice, pero también el profeta dice que lo vio con un cabello hasta la cintura. ¿Y qué hago yo con las hermanas que pasan su cabello desde la cintura? ¿Tengo que cortarlos entonces? O sea, un razonamiento, un bárbaro. La cosa es buscarle la quinta pata de gato. Va a restar, en lugar de sumar, en vez de apegarse más a la roca, se va más al filo del barranco. Ya sigue. Dice, ¿quieren preguntas y respuestas sobre los sellos en el párrafo de 2.14? ¿Qué es lo que pasa? Sobre los sellos, párrafo de 2.14. Dice, como les dije no hace mucho, oigan lo que les estoy diciendo, escuchen bien. Miren hacia atrás y examinense con las palabras. Pueden ver en dónde están. Ustedes, mujeres que tienen el cabello corto, déjenselo crecer. Si está vestida indecorosamente, vístase bien, córtese como un anamio. Si ustedes, los hombres, todavía están fumando cigarrillos y visitando los billares, déjen de hacerlo. No importa cuánto usted profeta. Si todavía está agarrado de la organización y diciendo esto es, esto es, vale más que se detenga. Mírese atrás y examine eso con la palabra. Casi estamos fuera de él. Debemos vivir en un nivel más elevado que el cabello corto y las cosas de esta edad. Estamos en algo ahora cuando Dios está revelando los misterios escondidos que fueron puestos en el libro antes de la fundación del mundo. Y aquellos que han obedecido en estas cosas pequeñas, lo captarán en estas otras cosas. Si no, entonces se les pasará por encima de la cabeza, tan lejos como está el este del oeste. Eso nos dice que no influye, sí. El que obedece en eso dice que se quede. Si en lo pequeño es que Jesús dijo una ley. Si lo poco eres piel, lo mucho te pondré. ¡Estoy mentiroso! ¡Ale, Luis! ¡Ale, Luis!